Me complace anunciarles y con todo el gusto del mundo que este año y una vez más no será el año de los Dallas Cowboys. Tengo que pasar apenas dos semanas para confirmar que lo que ha pasado durante los últimos 30 años sucederá por lo menos para este 2024 y creo que para los próximos por lo menos cinco añitos. ¿Por qué? La ventana de Super Bowl del equipo de Mike McCarthy y Jerry Jones se cerró desde hace un par de años. No se pueden aprovechar el equipo que tenían tanto a la ofensiva con Ezequiel Elliot en su prime, con Amari Cooper, con CeeDee Lamb, con Dak Prescott en buen momento, con una línea ofensiva top y con una defensiva que apenas incorporaron a Micah Parsons que podía dominar y podía ganar en play-offs, cosa que no hicieron porque los finales de San Francisco se interprecieron en su camino, no una sino dos veces. La temporada anterior donde creo que realmente se cerraba justamente esta ventana, tenían que haber aprovechado el jugar en casa contra los Packers con un equipo muy pero muy joven. No solamente perdieron sino que terminaron apaleados por el equipo de Jordan Love. En esta temporada 2024 lo más que hizo Jerry Jones fue tener una narrativa totalmente falsa de que este año iban a ir all-in y lo que hicieron fue traer a un par de defensivos que no aportaban absolutamente nada al nuevo esquema de Mike Zimmer. Dejaron ir a piezas clave también a la ofensiva, Tony Pollard se fue, Michael Gallup se retiró. Optaron por traer a Ezequiel Elliot, el hijo pródigo de Jerry Jones, después de una temporada lamentable con los Pats para que sea su running back titular. Decieron extender a Dak Prescott que me parece una decisión oportuna, decieron extender a City Lab, van a extender a Micah Parsons pero con estos tres jugadores no van a poder hacer de un equipo que pueda pelearle a los 49ers, a los Lions, a los Seagulls, a los Packers y a todos estos equipos que van a la alza y claramente el equipo de McCarthy va a la baja. Y creo que se vienen en épocas muy pero muy obscuras, más de las que ya han tenido las opciones de los Cowboys. Creo que también será la última llamada y el último año de Mike McCarthy. Y en fin, este una vez más no será el año para los de las Cowboys.